Hola, soy José Ignacio Corrales y soy broker en Capitalizarme.com Una de las frustraciones que los inversionistas cuando piensan en comprarse de apartamentos que se paguen solos tienen es que tienen la sensación de que siempre llegan tarde a las mejores oportunidades. Una de las formas de evitar este problema es suscribirte a mi lista de conocidos y círculos cercanos. Para eso simplemente tienes que darle clic a suscribirte en alguno de mis canales de redes sociales o mandarme un correo, yo te mando la invitación y estarás dentro de mi círculo cercano. De esa forma yo te notificaré cada vez que hayan ofertas de lámpagos, nuevos lanzamientos o algunos días de anticipación. La sensación de que existe una mejor oportunidad es muy habitual, no tan solo en el mundo de la inversión inmobiliaria sino que prácticamente en cualquier cosa de nuestra vida. El pasto del frente siempre es más fuerte que el nuestro. La verdad es que en el mundo inmobiliario siempre hay mejores oportunidades. No existe la oportunidad perfecta. Pero para poder decidir cuándo invertir tenemos que también considerar algunos factores que no tan solo están relacionados con la inversión misma o en el proyecto mismo sino que están asociados con el costo de oportunidad. Hagamos un pequeño ejemplo muy simple para ver cuánto nos cuesta un mes de no tener un departamento de unas digamos 2000 UF. 2000 UF, un departamento de 2000 UF en un barrio en Santiago en cualquiera del barrio emergente de los que te recomendaría invertir como San Miguel, Quinta Normal, Santiago Centro, Estación Central, Independencia, etc. tienen una plusvalía mayor al 10%. Sin embargo, supongamos que hacemos un cálculo con el solo 5% de plusvalía. Es decir, que un departamento de 2000 UF que cuesta 50 millones de pesos al año tiene una plusvalía del 5%, es decir, aproximadamente 2 millones y medio de pesos. Si eso lo dividimos por 12 para calcular cuánto es lo que estoy dejando de ganar por mes nos da aproximadamente 200 mil pesos. Ese sería el costo de oportunidad de un mes de pensar en cuál es tu mejor proyecto para invertir. Entonces, en mi opinión es más costoso no invertir o intentar encontrar la oportunidad perfecta a congelar hoy el precio de un departamento, comenzar a pagarlo en cómodas cuotas y comenzar a ganar desde hoy la plusvalía. Sobre todo considerando que cuando los proyectos están en blanco o verde la plusvalía de la primera etapa o la etapa de construcción es aún mayor. Puesto que no tan solo ganas la plusvalía de la comuna, barrio o área en la que está emplazado el proyecto sino que además ganas la plusvalía de la disminución del riesgo en la medida que el proyecto va avanzando hasta que llegamos a la entrega inmediata donde el riesgo es prácticamente cero dado que es pasando y pasando. Si te gustó, déjame tus comentarios, dale me gusta y nos vemos en el próximo video. Chao.